¿Qué es el trabajo, dedicación, respeto, honestidad? Yo sé cuál es la inquietud de ustedes y de todo el pueblo mexicano respecto a dónde debería llegar la selección de México en las Copas del Mundo, en las que vienen. Lo que todos queremos, ahora me involucro, es jugar el famoso quinto partido, pero también es cierto que a veces los resultados hasta por obra de la casualidad se dan. Y a nosotros lo que más nos interesa es que se vea un equipo que tenga un sentido de juego, una idea de juego que sea bien clara, que esté a la vista. Y me parece que si logramos eso, el objetivo puede estar más cerca. Después hay factores que determinan que lo podés lograr o no lo podés lograr. En Paraguay me pasó una situación similar. Y yo siempre comparaba la situación que me tocó vivir a mí jugando con Japón en el año 2010 y la que le tocó pasar a Maño Ruiz con Francia en el 98. Entonces, si a vos te toca el cuarto partido con Francia en Francia y te toca con Japón en Sudáfrica, es mucho más probable que a mí me toque el éxito y a Maño no le toque. Bueno, estas son las cuestiones que a veces tiene de imponderable el fútbol y que no la podemos dejar de mencionar. ¡Suscríbete al canal!